Hola que tal amigos, soy Mario Castañeda, la voz de Goku, y los espero para ver juntos la película Dragon Ball Super Broly en cines, y gritar juntos también un Kamehameha! ¡ÓRDENES! ¿Cómo está Kakaroto? ¿Todavía está en la incubadora? ¡Hijo mío! ¡Tú traes honor a nuestra familia! ¡Posees un poder de pelea realmente asombroso! ¿Planeas poner a Broly en una cápsula y enviarlo a un planeta remoto? Voy a criarlo como un guerrero poderoso y un día te trae mi venganza. No podemos permitirnos la espera. Freezer planea algo, ¡estoy seguro! Es un plan perfecto para acabar con los Saiyajin, incluyendo su planeta. ¿No les parece? Haz lo necesario para sobrevivir, hijo. ¡Gracias!